Que el Señor Jesús bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos está regalando una vez más. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que estamos recibiendo. Y somos más que vencedores, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Isaac, que acaba de presentarles esas alabanzas que son para la honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga grandemente a nuestro hermano Isaac, que lo fortalezca, que le llene de fe, de amor, de paz, de seguridad hacia Él. Que cualquier cosa que se le presente, sea en la escuela, sea con los amigos, sea a su alrededor, quienes lo rodean, que se contagien de ese amor que Él le tiene al Señor. Que eso que el Señor lo ha escogido y eso que tiene nuestro hermano Isaac, que también otros vean ese buen testimonio de nuestro hermano. Y así, de esa manera, ellos puedan preguntarse, ¿por qué es diferente? Y es diferente porque tiene Cristo, y es diferente porque es nacido de nuevo. Y porque conoce la verdad, porque conoce al Rey de Reyes y Señor de señores. Que el Señor Jesús lo siga bendiciendo a Él, a su hermana Brianna, a su hermana Ruth, a su mamá, a toda su familia. Que les fortalezca y les ayude a seguir adelante. Amén hermanos, antes de pasar al siguiente servicio, que es ahora por las peticiones. Les quiero compartir una pequeña palabra, donde el Señor nos habla de diferente manera y Él nos enseña según su palabra. Cómo debemos de caminar en esto, cómo debemos de caminar en esto, cómo debemos estar fortalecidos en su camino. Y le voy a leer en Romanos 28, donde dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto sentimos especial por el Señor? ¿Qué es lo que sentimos por el Señor? Sabemos que los que nosotros conocemos al Señor, ya lo conocemos, lo podemos sentir. Podemos ver, podemos ver, podemos ver, que las cosas que hace Él, y lo podemos sentir, esa bendición tan grande, cuando todo nos sale bien, cuando de repente, algo que le hemos pedido, Él lo suple de la mejor manera. Donde cómo lo amamos al Señor, y ese temor que nosotros tenemos hacia Él nos ayuda a ser personas diferentes, nos ayuda a que nos detengamos a cometer errores que antes, cuando andábamos en el mundo, no lo pensábamos, nada más lo hacíamos. Sabemos, sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que conocemos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres en esa verdad. La verdad nos ha ayudado a que nos sigamos pecando, porque el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, y esos propósitos a lo mejor en estos momentos no los entendemos. Al igual, le digo a mi esposa yo, que ella es una persona muy especial para el Señor, y aún no conoce del Señor, y le digo que es un especial tesoro para Él, que es su hija amada, así como cada uno de ustedes, así como yo. Somos sus hijos, somos sus hijos, somos sus hijos, y Él quiere todo lo mejor para nosotros. Y todas las cosas que hacemos, y todas las cosas que nos propongamos hacer, si lo hacemos dentro de la voluntad del Señor, teniendo ese temor, teniendo ese amor a Él, donde contar con Él primero, preguntarle si está bien. Así como al padre, al papá que tenemos en este mundo, donde si ustedes tienen un acercamiento a su papá, ustedes le preguntan, que sí está bien, así como también a Él, debemos de preguntarle, que si está bien lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, diciendo, que si está bien, que todas nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros sueños, sean conformes a su voluntad. El Señor nos ama tanto a todos, y estamos más que bendecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que nos rodea. Sabemos de que ustedes y yo nos detenemos a pensar qué y a ver qué es lo que tenemos, cómo andamos, cómo estamos, con salud, con trabajo. No con todo el dinero del mundo, pero sí tenemos como para pasarla, tenemos un techo, un hogar, tenemos que vestir, que calzar, tenemos alimento, tenemos las cosas materiales que tenemos. Pero es por pura misericordia de Él, es porque Él nos ama, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, el Señor los ama tanto a cada uno de ustedes y a mí. Somos su especial tesoro, somos lo más precioso que Él tiene. Pero como nosotros debemos de agradecerle ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que está haciendo su voluntad, es conforme a la palabra que estamos leyendo, que estamos sabiendo cada día, en cualquier servicio que escuchemos, Él nos enseña cada vez más cómo debemos de caminar, qué es lo que debemos de hacer para agradarlo. Yo solo le pido a mi Señor que tenga piedad y misericordia y que me ayude a mí a ser mejor, a ser digno y merecedor de Él cada día. Que ese lugar que Él ha prometido, allá con Él, que me lo permita ganármelo. Que me permita ir limpio y purificado delante de Él, que me permita, por lo menos que Él ponga la mirada en mí, que aún conociendo la verdad, aún conociendo la palabra del Señor, que nos ayude a que seamos hacedores de su palabra, que vivamos la palabra, pero que la compartamos con los demás. Que recujamos esos frutos, que llenemos nuestros canastos para así ir delante de Él, con esos canastos llenos por todas las bendiciones que Él nos ha dado, y conforme a esas bendiciones que Él nos ha dado, hacer su voluntad. El Señor los ama, los ama, los adora a cada uno de nosotros, a ustedes, amados hermanos. Los ama tanto, amados hermanos. Y Él dice que nunca nos va a dejar, Él dice que nunca nos va a abandonar. Su palabra dice eso. Entonces, la tenemos ganada, amados hermanos. Entonces, todo lo que hacemos, cómo caminamos durante el día y todo, es para que nos sintamos bien, es para que nos sintamos bendecidos, tranquilos, confiados. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Voy a leer, a pasarla, a leer las peticiones que han entrado, las que fueron presentadas en secreto también, el Señor va a suplir. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Amén hermanos. Amén, gloria a Dios hermanos. Nuestro hermano Andrés Rivera, es la primera petición. Si no me equivoco, es la que hay, donde dice nuestro hermano Andrés Rivera, pido oración por todos los hermanos que predican la palabra de nuestro Señor Jesús. Especialmente por nuestros hermanos que comparten la palabra en los servicios de la madrugada. Que nuestro Señor Jesús les bendiga y les fortalezca. Amén. Amado Padre bendito que estás en el cielo, mi Señor. Nos unimos en esta mañana agradecido primeramente por todo lo que nos das, por amarnos así como nos amas, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de levantarnos, amado Padre. Y aquí está, mi Señor, nuestro hermano Andrés Rivera. Pidiendo esa oración, Padre, por cada uno de los hermanos que están predicando la palabra. En diferentes partes del mundo, por esos pastores. A esas personas que tú estás usando, amado Padre, para que prediquen tu palabra, mi Señor. Señor, te damos las gracias, Padre mío. Y te pido que a cada uno de ellos, mi Señor, les bendiga y les fortalezca, Señor. Que ayudes a esos siervos que tú estás escogiendo en las mañanas, Señor. De este servicio de la madrugada, mi amado Padre. A cada uno de ellos, como tú, conforme a tu voluntad, los estás usando, mi Señor. Señor, para que prediquen tu palabra, Padre mío. Te pido, mi Señor, que los llenes de fuerza, mi Señor espiritual. Que les bendiga su camino. Que les des la fortaleza. Que les des la fe, mi Señor. Esa fe inquebrantable hacia ti, mi amado Padre. Que los levantes, mi Señor Jesús. Porque somos humanos. Porque somos carnes. Y a veces tenemos tanto cansancio o se nos viene el cansancio y se nos hace difícil por nuestro propio consentimiento levantarnos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre mío. Todo lo podemos en ti, mi Señor. Te pido que bendiga a cada uno de ellos. Que les des palabra cada vez que tú les des la oportunidad para que participen. Que les ayudes, mi Señor. A que tú hables por medio de ellos, no ellos, Señor. Y ayuda a mis hermanos y hermanas a que te escuchen a ti nada más, mi Señor. Que ponga la mirada en ti, mi amado Padre. Ayúdanos a poner la mirada siempre en ti. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Cuídales, fortaléceles. Guírales en su camino. Cúbrelos con tu sangre bendita, Padre mío. Gracias, Señor. Amén. También dice nuestro hermano Andrés Rivera. Pido oración por nuestro hermano Francisco Huerta. Que sea nuestro Señor Jesús, fortaleciéndole y sanando su cuerpo. Que supla cada una de sus necesidades. Amén. Padre mío, nuestro hermano Andrés Rivera. Una vez más está pidiendo oración por nuestro hermano Francisco Huerta. Que seas tu Padre mío, bendito, fortaleciéndolo, sanando cualquier tipo de enfermedad que haya en su cuerpo. Y que le suplas cada una de sus necesidades, Señor. Si es tu voluntad. Padre mío, solamente a ti sabemos a quién recurrir, mi Señor. Y estas oraciones te la han pedido, Padre mío. Es porque conocen de ti. Es porque conocemos, amado Padre, que tú vas a suplir. Padre mío, que tú siempre estás con nosotros, que siempre nos vas a ayudar y nunca nos vas a dejar desamparados. Cualquiera que sea su enfermedad, mi Señor, ayúdale a nuestro hermano Francisco Huerta. Levántalo, si es tu bendita voluntad. Fortalécele. Sámalas desde la coronilla hasta la punta de los pies, amado Padre. Dale nueva salud. Dale esa salud, Padre Celestial. Para que él siga honrando y glorificando tu santo nombre de diferentes maneras como tú desees usarlo, Señor. Bendícele a su familia también, Padre. Así como también bendice nuestro hermano Andrés, Señor. Que él está habiendo la necesidad por los demás y está presentándote estas peticiones a ti. Bendícele a él. Bendícele a sus hijos. Bendícele a su esposa. Bendícele a quienes lo rodean, Señor. Ayúdalo, Padre. A seguir adelante, Padre. Fortalécele. Cuídale. Guíale, Padre. Por tu buen camino. Bendice su trabajo, Señor. Que sea, Señor, un tiempo donde esté mi trabajo. Que sea un tiempo lleno de gozo. Que esté meditando en tiempo y fuera de tiempo en ti, mi Señor. Para que nos sigamos gozando de tu bendición, Padre. Tanto a él como a nosotros. Ayúdanos a alabar y glorificar tu santo nombre en tiempo y fuera de tiempo, Padre. Señor, bendícelo grandemente, Señor, nuestro hermano Andrés. Dale la fuerza que necesita todos los días porque está ahí abriendo tu servicio, Señor. Abriendo este servicio donde tú lo has puesto, amado Padre. Bendícelo grandemente, Señor. Gracias, Señor. También te pido, Padre Celestial, que bendigas a todo el grupo, a todo este grupo, amado Padre. Que lo fortalezcas, mi Señor. Que levantes a aquel que se ha quedado, mi Señor Jesús. Porque me recuerdo, Padre bendito, que cuando empecé este servicio, mi Señor. Habían hermanos que hoy ya no los escucho. Pero tú sabes por qué, mi amado Padre. A lo mejor por su trabajo. A lo mejor por que se han movido. Lo que sea, Padre bendito. Solo te pido, mi Señor, que limpies tu camino. Que les quites todo obstáculo donde les impida estar ante tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de este servicio, Señor. Que todas las madrugadas están esforzándose por esas mujeres guerreras, Padre bendito. Que están allí, Señor, doblando rodillas, Señor. Para pedirte a ti, amado Padre, suple sus necesidades. Así como mis hermanos también, Padre mío. Bendícele, Señor Jesús. Ayúdale a seguir adelante cada vez más, Señor. Al igual que a mí, Padre bendito. Suple todas mis necesidades. Sálame desde la coronilla hasta la punta de los pies, mi Señor. Y sé que estoy bendecido, Padre. Gracias, así como mis hermanos y hermanas. Señor, gracias, Padre mío. Amén. Tenemos otra petición de nuestra hermana Ruth. Paz de Cristo. Oración por todas las personas pidiendo por las calles y sobre todo por salvación de sus almas. Bendiciones. Muchas gracias. Nuestra hermana Ruth. Nuestra hermana Ruth. Padre celestial. Nuestra hermana Ruth está pidiendo una petición donde la vemos todos los días. Podemos vivirla, Señor. Porque vemos personas que están en las calles, que están en pandillas, que están en drogas, que están perdidas conforme a las drogas que están consumiendo, Señor. Que están yéndose en rumbo, donde jóvenes están en las calles hablando solo, actuando de una manera que no son ellos, mi Señor. Son de personas que están aguantando frío en estos momentos, que están allí. Que nada más, Señor, solamente tú los estás arropando porque no tienen cómo arroparse tampoco. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Y nuestra hermana Ruth, Señor, está poniendo esta petición, Padre. Bendícela grandemente, nuestra hermana Ruth, Señor. Y ayuda a esta petición que te está pidiendo ella, Señor. Bendice a todas esas personas que están en las calles, que están sufriendo de diferente manera, que se han acostado sin alimento en su estómago y se han levantado de igual manera. Bendícele, Señor. Así como las aves, mi amado Padre, que les das de comer siempre, también a ellos dales de comer, Señor. Dales tu calor. Dales la salvación que necesitan primeramente. Libera a los de esas cadenas, de esos obstáculos, mi Señor, que ellos tienen, Señor. Rompe toda atadura que ellos tienen, Señor. Y dales la oportunidad y bendición, Señor. Que puedan reconocerte como su único salvador Jesucristo, Padre. Señor, en tus manos lo pongo, Señor. Y en tu nombre los encomiendo. Así como todos los enfermos que están en los hospitales, Señor. Ayúdales también, Señor. Cualquier tipo de enfermedad, si es tu voluntad, sánalos, mi Señor. Pero sánales también de su corazón, Señor. De sus pensamientos. Y ayúdalos, Señor. Que sean limpios y que vengan con ganas, Señor Jesús, de conocer al Cristo. Póngase deseo en sus corazones para que te reconozcan como su único salvador Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Amados hermanos, ayúdenme a orar. Estaba esperando el momento que el Señor pusiera para orar por esta petición que les quiero pedir por mi familia. Primeramente, luego le voy a decir la de mi esposa. Y luego le voy a dar un pequeñito testimonio para que me ayuden a orar por ese testimonio que les comparta. Y estaba esperando el momento y yo decía que ya que sea el momento, ya que el Señor, voy a esperar el tiempo. Y yo creo que este es el tiempo. Primeramente, les quiero pedir por mi esposa que está en una depresión. que el parecer le dio un stroke el viernes, que se siente muy mal, se siente mareada, se queda sin ver, se siente, según lo que ella me dice, muy mal de salud. Y la dejo yo así de esa manera. Anoche yo le decía Que el Señor tiene grandes propósitos para ella. Porque la sacó de la muerte del virus, que casi moría. Él la sacó por un propósito. Y le decía yo que el Señor tiene propósitos para ella. Que es su más preciado tesoro. Que el Señor la ama tanto. Que el Señor la quiere tanto. La protege. Y que la palabra del Señor dice que nunca la va a abandonar. Que siempre va a estar con ella. Yo le decía anoche. Y le decía el Señor te ama tanto. Tú eres su especial más grande tesoro. Dice su palabra que Él nunca te va a abandonar. Que solamente pídele y Él te va a dar. Que clames a Él y Él te va a dar. Y le decía El Señor tiene propósitos grandes para ti. Porque te sacó de la muerte y te da una oportunidad más. Ayúdenme a orar, amados hermanos. Padre mío. Estoy bendecido, mi Señor. Y levanto alabanza hacia ti, Padre. En los momentos difíciles. Te alabo y glorifico tu bendito nombre en esas pruebas, amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, te pido, Padre. Misericordia por mi esposa. Te pido, mi Señor, que primeramente la liberes de esas ataduras cadenas que ella tiene. Que le des la oportunidad, mi Señor, que te reconozca como su único Salvador Jesucristo. Que venga esta bendición que nosotros tenemos, Señor, que también ella la tenga. Que le ayude, Señor Jesús, a sanar toda enfermedad, Padre bendito, desde su coronilla hasta la punta de los pies. Amado Padre, ten piedad y misericordia de ella, Señor. Sánale esa ceguera, Señor. Sánale esa inconformidad que ella tiene en su cuerpo. Quítale esa depresión, Padre bendito. Que los pensamientos solamente sean los que tú pones en su mente, mi Señor. Que esos pensamientos sean que ella te alabe a ti. Que ella venga a reconocerte como su único Salvador Jesucristo. Señor, que los pensamientos sean de cómo puede buscar al escuchar a ti. Cómo puede buscar una palabra que le des, Señor. Cómo puede buscar por medio de una alabanza. Cómo puede buscar por medio de tu libro que has dejado escrito, mi Señor. Que esos sean los pensamientos a ella, Señor. De cómo puede ayudar. De cómo puede ella hacer un cambio en su vida para honrar y glorificar tu santo nombre. Que esos sean los pensamientos, mi Señor. Todo solamente hacia ti, Señor. No que sean pensamientos malos, mi Señor. Que personas con depresión tienen, Señor. Padre, en tus manos la pongo, mi Señor. Y en tu nombre le encomiendo. Yo creo en ti, mi Señor. Confío en ti, Padre. Y sé que tienes propósitos para cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre. Porque me voy confiado plenamente en ti, Señor. Porque estoy tranquilo, mi Señor. Porque estoy en paz, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, esta petición, hermanos. Cuando mi hijo estaba chiquito, él gritaba y lloraba. Porque decía que veía un monstruo. Y él gritaba y se nos, se nos venía a nosotros a abrazarnos, pero con un grito espantoso, con unos lloridos espantosos. Dios, mi hijo el más grande, para la honra y gloria del Señor, hoy tiene 19 años. Pero me recuerdo aquellos tiempos. Y yo le clamaba al Señor, yo sentía un mal espíritu en mi hogar, donde sentía que me agarraba, me ataba, donde no me dejaba hablar, donde no me dejaba mover. Pero mi Señor, en mis pensamientos, yo le pedía a Él que me diera la fortaleza y que rompiera toda esa atadura que yo tenía en ese momento. Y el Señor me fortalecía y me levantaba, sentía que como que se me reventaba una cuerda pesada. Y agarraba yo la Biblia y empezaba a leer el Salmo 91, a voces altas, a las doce de la noche, a la una, a cualquier diferente hora. Y yo sentía que un mal espíritu había después de esa puerta que estaba cerrada. Lo podía sentir qué tamaño era, cómo era. Una vez tan fuerte la batalla, amados hermanos, donde entró un gran viento por la ventana y me tiró platos, me tiró de todo, porque yo clamaba a mi Señor, porque yo lo reprendía. El Señor le decía, Señor, reprende este mal espíritu que está en este hogar. Y mi Señor me ayudaba. Y vencíamos esa batalla en esa noche. Pero una noche que yo no estaba, mi esposa me contaba hace algunos días atrás, porque ella tuvo este mismo sueño que les voy a compartir. Donde dice que ella vio un perro negro grande y que ella veía sus ojos que eran rojos y que se le quedaba viento y pasaba, se le quedaba viento y pasaba. Como cuando rasguñaba la puerta, se paseaba, se paseaba y como que rasguñaba la puerta querendo entrar. Y mi hijo, mi hijo, el más grande, lloraba y decía, mamá, ahí está, mamá, ayúdame. Y gritaba con esa desesperación y ese miedo y esa vez mi esposa pudo ver a ese mal espíritu que les digo. Y ella se quedó sin palabras, se quedó sin moverse, se quedó que, dice que en la casa era un frío insoportable. Y era un miedo grandísimo donde ella, como pudo, abrió la puerta, dice, y salió gritando a los vecinos, eso fue ahí en El Salvador, salió gritando a los vecinos y los vecinos se levantaron, eran como a la una, a la madrugada, se levantaron todos, porque eran una colonia y todas las casas están bien unidas. Y se levantaron, llamaron a otras personas, llamaron a otras personas y otras personas se levantaron y dijeron ellos, habrá algún hombre ahí adentro, porque salió gritando Sandra y llamaron a otras personas y otro amigo que se llama Alex. Los dos hombres llegaron, amigos míos, y quisieron entrar a la casa y dijeron, no, dice, allá hay un mal espíritu porque siento un escalofrío fuerte y está frío ahí adentro, dice. Los hombres no tuvieron la fuerza para seguir caminando hacia adentro, llamaron a otra persona que conocía del Señor, no me explicó bien si por medio del catolicismo, por medio del evangelio, no lo sé. Dice, 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 que el Señor le hizo, donde ella estaba bien sometida al Señor, y dice mi esposa que ella sentía, ella en las oraciones le temblaba la voz, porque sentía una presencia fuerte que ahí había y orando, orando y orando dice mi esposa que lograron liberar ese hogar lograron reprender en el nombre de Cristo Jesús todo mal espíritu hace algunos días mi esposa tuvo un sueño donde ella soñaba que así como cuando una persona pasea su perro y que lo lleva con la cuerda y que ese perro va adelante y que va oliendo ya ustedes saben como hacen los perros soñaba que ese mismo perro negro feo llevaba a mi hijo amados hermanos yo les quiero pedir porque es este momento que el Señor me está regalando yo les quiero pedir que por favor me ayuden a orar amados hermanos porque hay veces que yo en este hogar donde estoy he sentido una mala presencia y le pido a mi Señor y el Señor me da la fuerza para que le clame a Él y Él libere todo espíritu maligno que hay día tiempo anterior el Señor me levantaba a las tres dos a cualquier hora a orarle cuando yo estaba orando sentía algo caliente que me tocaba o que me quería rasguñar y yo levantaba la Biblia yendo hacia atrás y clamándole a mi Señor una semana creo que una semana o dos semanas jugaron de lucha así fuerte pero el Señor me fortalecía cada vez más y yo tenía esa confianza así como la tengo en estos momentos así como cada uno de ustedes tiene yo le clamaba a Él y yo reprendía y sentí libre este hogar nuevamente pero por favor amados hermanos ayúdenme a orar por mi familia por mis hijos por mí porque mi Señor dice donde dos o tres se reúnen en su nombre allí estaré yo así como el pueblo de Israel clamaba por su libertad ayúdenme a orar por libertad hacia mi familia por esa libertad que solamente el Señor la da Padre bendito que estás en el cielo mi Señor yo creo en ti mi Señor mi alma te pertenece te entrego mi vida entera así como estás mi Señor tu siervo inútil tu siervo que peca delante de ti que comete errores mi Señor mi alma es tuya Padre mi vida te pertenece mi Señor te entrego todo lo que no tengo Padre y lo que tengo te lo entrego a ti mi Señor estamos aquí unidos Padre Celestial porque tú conoces mi corazón tú conoces lo que me venía atormentando y yo estaba esperando este momento mi Señor igual tú me lo has dado en estos momentos Padre mío en el nombre tuyo poderoso que es sobre todo nombre mi Señor yo te pido Padre que rompa toda cadena de mi familia que reprendas ese espíritu maligno mi Señor Jesús que quiera venir a mi hogar a mis hijos Señor que son tuyos mi Señor ellos te pertenecen a ti mi amado Padre si yo pudiera y tuviera la autorización de entregarle entregarte la vida de ellos hacia ti lo hago mi Señor sin pensarlo Padre mío bendito tu palabra bendita dice que mi hogar y yo te vamos a servir amado Padre ayuda a quitar ese mal espíritu que quiera andar detrás de mi hijo mi Señor que quiera perseguirlo Padre en estos momentos mi Señor lo declaro libre en estos momentos amado Padre por la fuerza que tú me das mi Señor y esa fe inquebrantable que tengo hacia ti mi Señor que Señor Jesús reprenda todo espíritu maligno de mis hijos Padre que son tuyos que tú Padre celestial le des la libertad Padre mío que tú me Señor le des esa bendición Señor de que puedan reconocerte como su único Salvador Jesucristo mi esposa y mis dos hijos Señor a ti te pertenecen Padre mío yo los pongo en tus benditas manos mi Señor yo los encomiendo en tu bendito nombre Padre mío y los purifico Señor en el nombre tuyo poderoso desde la cornilla hasta la punta de los pies con tu sangre bendita poderosa mi Señor a lo mejor lo estoy diciendo mal mi Señor pero tú conoces mi corazón que todo lo que quiero es que hagas tu voluntad Padre mío Padre bendito lindo ayúdalos mi Señor purifícalos Padre límpialos mi Señor ayúdales su camino fortaléceles Padre mío y que ese sueño mi Señor que tuvo mi esposa sea reprendido en el nombre tuyo poderoso mi Señor porque tú Padre celestial me hiciste que pelear la buena batalla en aquellos tiempos mi Señor y hoy vuelve a lo mismo Padre celestial pero Padre mío en estos momentos yo creo en ti confío en ti mi Señor y creo creo plenamente en ti Señor que tú lo vas a liberar de esas cadenas que tú vas a reprender todos los malos que hay a su alrededor Señor que tú lo vas a cubrir Padre bendito lindo con tu sangre bendita amado Padre te entrego todo lo que no tengo Padre mío y te pido misericordia por mi familia te pido primeramente que los levante los sane Señor su corazón sus pensamientos su deseo y que pongas esa sed esa hambre inquebrantable esos deseos esa necesidad en ellos mi Señor para que te puedan reconocer como su único Salvador Jesucristo Padre mío oh mi Señor gracias Señor por ser tan bueno Padre gracias amado Padre por escuchar mis palabras por darme la oportunidad Señor de que levantes esta oración y petición hacia ti mi Señor gracias Señor todo lo puedo en Cristo mi Señor que nos fortalece amado Padre bendito seas tú Señor en ti confío mi Señor confiado estoy Señor gracias amado Padre a ti sea la honra y la gloria mi Señor bendice la vida de mis hermanitos y hermanas también Señor bendiceles a sus hijos Padre porque así como tú nos amas a nosotros nosotros amamos a nuestros hijos así Señor el cual queremos todo lo mejor para ellos Señor bendiceles a los hijos de mis hermanos y hermanas Señor fortaleceles cuídales guíales Señor ayúdalos Padre en estos tiempos tan duros Señor que estamos viviendo ayúdalos a que no pierdan la bendición a que no se desvíen por otro camino a que no hayan personas que los quieran desviar por otro camino Padre dale la cobertura hacia ellos también mi Señor protege los amados Señor gracias Padre bendito en tus manos los ponemos mi Señor a ti sea la honra y la gloria Señor gracias Padre amén gracias amados hermanos que Señor Jesús les bendiga siento paz en mi corazón siento tranquilidad me siento confiado me siento feliz me siento que todo está suplido que todo está contestado me siento livianito el cuerpo Padre mis amados hermanos así me siento y me siento confiado que Señor Jesús les bendiga amados hermanos que Señor Jesús los bendiga los fortaleza siempre este grupo gracias amados hermanos por unirme unirse conmigo gracias amén y amén unirme